buenas en vivo pequeño video a la luna y es jueves mayo 19 de 2016 tengo un pequeño problema con el color pero estamos tratando de ver como podemos arreglarlo es decir poco queda un poquito pero olvide el vídeo con el color no sé no me agrada mucho pero vamos a ver qué pasa el colorcito no no me encuentro bien con él pero poco a poco vamos regalándoselo así que estamos de nuevo con ustedes mis seguidores estos vídeos se llaman abriendo ojos para aquellos que lo tienen cerrado jajaja jajaja así mismo es pero vamos a arreglarle un poco el color ahora a ver poquito a poquito jajaja 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 no 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 Gracias.